Hay que bailar moreno al año una vez, aunque nos cueste plata Hay que bailar moreno al año una vez, aunque nos cueste plata ¿Y qué cosa vamos a llevar cuando nos vamos a morir? Micholita Paseña, ¿y qué cosa vamos a llevar cuando nos vamos a morir? Micholita Paseña Hay que bailar moreno al año una vez, aunque nos cueste plata Hay que bailar moreno al año una vez, aunque nos cueste plata ¿Y qué cosa vamos a llevar cuando nos vamos a morir? Micholita Paseña, ¿y qué cosa vamos a llevar? ¿Y qué cosa vamos a llevar cuando nos vamos a morir? Micholita Paseña Micholita Paseña